¡Es un honor estar con los grados! ¡Es un honor estar con los grados! ¡Es un honor estar con los grados! Demostramos ese valor cívico y demostramos esos valores que nos han inculcado. La patria es primero. La patria es primero que dijera nuestro paisano Vicente Guerrero. Y la patria se encarna en nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Guerrero hoy no se podía quedar atrás en este hecho histórico, en este ejercicio que es inédito. Por primera vez en la historia un presidente se somete a la voluntad del pueblo y ratifica lo que nos ha dicho tantas veces. El pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Y con el pueblo todo? Y esa es la máxima de nuestro presidente y hoy constatamos todas y todos que el presidente está siempre firme en todo lo que dice. Que el presidente siempre va a estar del lado del pueblo y que el presidente se va a someter siempre a lo que el pueblo diga. Muchas gracias a todos y a todos. Hoy ganó Guerrero, hoy ganó la democracia y hoy hicimos patria. ¡Que viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Chilfantino! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Gracias. ¡Viva Chilfantino! Gracias por ver el video.